El transporte por carretera no siempre recibe el mismo reconocimiento que otras industrias, a pesar de su contribución integral a las cadenas de suministro del mundo. En el mundo de los camioneros, hay un grupo que destaca por tener un poco más de reputación que el resto. Los camioneros del hielo, que han recibido su propio programa en el canal Historia dedicado a su peligroso oficio, han aumentado su fama desde el comienzo del programa en 2007. Al desplazar sus enormes camiones por el hielo, el sector es famoso por los numerosos peligros que entraña a conducir varias toneladas de acero macizo por lagos helados. Rodeados de los peligros del entorno ártico, nadie veía la vida de los camioneros del hielo como material para una película de acción hasta que el director Jonathan Hensley empezó a hacer Easy Road. Esta película, protagonizada por Liam Neeson, y la más vista de Amazon Prime Video, se centra en un grupo de camioneros mientras realizan un movimiento especialmente peligroso, innecesario a través de la frontera helada de Winnipeg. Con poco tiempo para completar su misión, las emociones y los escalofríos serán abundantes en esta película de acción y desastres. Este contenido es importado de YouTube. Usted puede ser capaz de encontrar el mismo contenido en otro formato, o usted puede ser capaz de encontrar más información en su web. E.C. Road, argumento de la película Tiene un concepto único entre las películas de catástrofes y acción. Situada en los gélidos países de Manitoba, Canadá, se centra en los esfuerzos de un grupo de atrevidos camioneros que, en respuesta a un derrumbe, atraviesan los lagos de hielo locales para entregar un equipo de rescate muy necesario a un grupo de mineros atrapados. El viaje es especialmente peligroso, ya que el transporte por carretera sobre hielo es un negocio estacional. Solo se puede hacer mientras el agua está suficientemente congelada, y en este momento, el hielo ha estado descongelándose durante algunas semanas. Si puede o no soportar el peso de los camiones es un problema importante. Aún así, Mike, Nisson, es contratado por Goldenrod, Fisburg, para unirse a su equipo de camioneros que transportan el equipo sobre el hielo. Por el camino, se encuentran con la resistencia del entorno y descubren que probablemente están siendo saboteados. Se desconoce la identidad y los motivos del culpable del sabotaje, pero seguramente será un misterio importante que se desarrollará a lo largo de la película. Ease Road, reparto de la película de Amazon Prime Video Uno de los mayores atractivos de Ease Road es su reparto de gran presupuesto. Con las superestrellas Liam Neeson y Laurence Fisburg ocupando los papeles principales de la película, el filme tiene bastante poder de estrellas detrás. Junto a ellos están Ray McKinnon, Amber Miltunder, Benjamin Walker y Marcus Thomas. Aunque Nisson y Fisburg son los protagonistas de la película, el resto de los personajes también desempeñan papeles clave a lo largo del filme. La mayor parte de estos papeles, como el de Nisson y Fisburg, son los de camioneros que realizan una travesía a última hora por los lagos helados de Canadá para entregar el equipo de rescate a un grupo de mineros atrapados. Suscríbete a Amazon Prime Video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!